Barcelona cumplió una práctica de fútbol en la cancha del Estadio Monumental pensando en su choque este fin de semana por el Campeonato Nacional frente al Nacional en el Olímpico Atahualpa. Por otra parte, el equipo torero ya también se concentra en su choque de esta noche en la cancha del Monumental frente al Sevilla de España donde el técnico Gustavo Costa utilizará una formación alterna. Los nuevos refuerzos de Barcelona van adaptándose de a poco a las exigencias físicas de cada práctica que cumple el cuadro torero y en la parte futbolística el acoplamiento es positivo. Fabián Vargas tendrá 10 días para ponerse a punto mientras que Sebastián Rivas y Wilder Medina están a disposición del cuerpo técnico y jugarían este viernes en el Estadio Monumental ante el Sevilla de España por la Copa Euroamericana. Es un equipo que presiona muy bien, trata de jugar los primeros 20 minutos en campo tuyo presionando y no te dejas salir. Después se va tirando un poco más para atrás, pero es un equipo muy prolijo, muy ordenado, es un equipo que cuando pierde la pelota pasan toda la línea, así que bueno, es un partido difícil. Luego del choque con los españoles, Barcelona quedará concentrado para medir al Nacional por el torneo doméstico. Encuentro donde los amarillos buscarán su primera victoria en esta segunda etapa. Sí, sí, y te buscaremos ahí, así que no hay muchas variantes, serían los dos chicos adelante, ¿no es cierto? La formación titular para enfrentar al Sevilla es con lance en el arco. Paredes, Ordóñez, Saucedo y Rúzber Loyola en defensa. Caicedo, Brueso, Maico Jackson, Quiñones y Matamoros como volantes. Y en delantera Sebastián Rivas junto a Wilder Medina. Diego Flores, Más Deportes.